¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de los temas que ahorita están vigentes en todo el mundo, pero principalmente en México. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la recuperación total a nivel constitución de uno de los minerales que hay en México. Aquí se está hablando en todos lados del litio. Bueno, vamos a dar unas características tanto geopolíticas como el uso en la industria, pero uno de los puntos que me gustaría a mí abordar es en la medicina. Fíjense en que este jueves que pasó iba a entrar en vigor la reforma de la ley minera que el presidente Andrés López Obrador hizo todo lo posible para que se llevara a cabo. Recuperar y dejar a salvo un mineral que pertenece a México. Y que aunque hay personas que dicen que no se puede dar la denominación del nacionalista, aquí queremos dejar claro algo. Aquí no es que se le esté quitando a alguien, sino aquí se está haciendo la garantía de que ninguna persona tenga derecho del piso en el que esté dicho mineral. Porque pueden tener concesiones acerca de los estados, pero aquí ya quedó bien especificado que el litio de México es de los mexicanos. Y que eso fue uno de los logros que logró el presidente Andrés López Obrador. Acerca de todo esto, de lo que se ha estado hablando, de que se estableció como mineral el litio como un patrimonio nacional. Y aquí vamos a empezar a dar unas características. Hay una tabla en la que se menciona de que es en todos los lugares donde se encuentra el litio. Y dicen que hay un triángulo, que es el que tiene el mayor porcentaje de la Reserva Mundial. Y en eso tenemos a Bolivia con un 24.6% de esa Reserva Mundial. Argentina con un 22.6%. A Chile con un 11.2%. Que ese es el triángulo que yo les menciono. Aunque Galife, que es un geopolítico, él mencionó también que podría quedar Perú. Y tenemos a México ocupando el décimo lugar. Todas estas funciones que se van a ir viendo aquí. ¿Qué es el litio? El litio es un mental alcalino que existe en toda la naturaleza. Y tiene muchos componentes y que va a usarse tanto como para celulares, como para batería, cerámica, vidrio, lubricantes. Y aquí vamos a ir viendo también que se puede ocupar para el tratamiento de aire y producción primaria del aluminio. Pero el tema que yo les vengo a tocar aquí es el que es relacionado con los productos a nivel médico. El litio hemos visto que se ha estado usando a través de la medicina para combatir. En medicina, prevenir todos los episodios de las manías. Manía frenético, que es como una característica normal de las emociones. En las personas que tienen ese trastorno bipolar que se le llama trastorno maníaco depresivo, que es un nombre real. Es una enfermedad en la que provoca esos episodios de depresión, episodios, manías y otros estados de ánimos anormales. ¿Cómo? ¿Qué síntomas o qué características tiene eso? Pues que el paciente va a presentar cansancio, falta de apetito, diarreas, mareos, náuseas, pérdida de conocimiento, visión borrosa o dificultad para enfocar, temblores en las manos con el vómito. Todas estas situaciones que se están dando, vamos a ir viendo que a niveles del funcionamiento del cerebro, en personas que usan el litio y que se ha encontrado, que hay un aumento en el volumen del hipocampo. En el tratamiento de las amígdalas también y en la corteza central, en lo que se ha relacionado por esa capacidad que tiene este en un aumento de neurogénesis o generación nueva de neuronas. Fíjense que cuando hablamos de esta situación, quiero mencionarles una experiencia particular que yo tuve. Yo trabajé en 1990 en un psiquiátrico y yo ahí percibía que les daban el litio a los enfermos con trastornos mentales. Para que se den cuenta que no es una cosa nueva que está llegando a mi conocimiento. Es un conocimiento que yo lo he trabajado con pacientes, que yo se los he administrado, claro, a través de un médico, a través de una institución. Y que en esa institución se administraba el litio para todos estos trastornos, aunque todavía no se calificaba como enfermedades bipolares, pero ya estaba clasificado con esos tratamientos que se le daban a los trastornos maníacos depresivos. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Aquí estamos viendo que en la actualidad se ha ido hablando de este tema porque en México hay una cantidad de litio en los estados de Sonora, de Chihuahua, de Zacatecas y de San Luis Potosí, por mencionar algunos. Toda esta situación que ha estado haciendo un revuelco, que ha estado haciendo polémicas de los intereses de los países extranjeros en el litio de México. ¿Por qué tanto interés sería la pregunta? Si realmente estamos ocupando un 2% a nivel planetario, México, de tener ese litio, ¿por qué hay países interesados en ese elemento? Eso lo vamos a platicar en el otro video que vamos a agrandarlo, pero ya a nivel, ya no hablando de medicina, porque yo les quise mencionar eso. Podríamos haber hablado de otros temas, por ejemplo, en el uso de las baterías, que en realidad ese es el punto, ¿por qué? Porque vienen los carros que van a tener esas baterías y que su componente va a ser el litio. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.